¿Qué significa los pasteleros en Argentina y alrededor del mundo? La verdad que es una bibliografía que no está en una biblioteca, sino que está dentro de cada taller, dentro de cada cocina, dentro de cada obrador, porque es un material didáctico, siempre actual, en donde si queremos entender lo que está pasando en tendencia en la pastelería alrededor del mundo, tenemos y caemos en Revista Dulci Paz. La verdad que me llena de honor y de orgullo ser parte de esta edición, edición número 500. Recuerdo como si fuese ayer mi primera participación en Dulci Paz y estábamos abriendo las puertas de mi pastelería escuela junto a Educación Superior, en donde era un pequeño espacio de formación en un contexto real de los alumnos. Y hoy celebramos 500 ediciones disfrutando de un nuevo proyecto, que es García Pastelería, García Restaurant, García Bar. Y la verdad que sigo y mi equipo sigue volviendo a cada edición de Revista Dulci Paz para abrir su cabeza, para entender sobre la forma de pensar de otros colegas. Cuando pensé qué producto hacer para celebrar esta edición, realmente en mi cabeza di vuelta por muchos lugares y entendí que Dulci Paz es honestidad en el producto, es entender la materia prima, es volver a la estacionalidad, es entender la trazabilidad. Por eso les quiero ofrecer esta cheesecake clásica. Es una reversión de un clásico norteamericano en donde lo apropio, lo hago nuestro, con el dulce de leche, con pequeños productores de productos orgánicos que lo hacen bien nuestro y por supuesto con esta pincelada tan argentina que es el dulce de leche y en este caso un dulce de leche de vaca jersey que es un terciopelo en boca en donde un clásico que no nos pertenece lo hacemos y lo apropiamos nuestro. Cada vez que ojeo cualquier edición de Dulci Paz vuelvo y entiendo el valor que tiene el trabajo de cada uno de estos números. Me reencuentro con colegas, realmente el participar en la revista me cambió mi camino profesional porque se dio a conocer poco a poquito lo que estaba pasando de este lado y la verdad que me llena de orgullo llevar a la Argentina a distintos países dando a conocer la cantidad de colegas y el gran trabajo que se está haciendo hace mucho tiempo en nuestro país. Cuando abro una revista ojeo entiendo el valor que tiene este trabajo para cada profesional. Recuerdo que la primera vez que leí una nota sobre mi trabajo entendí mucho sobre qué estábamos buscando en Argentina a nivel pastelería. Muchas veces cómo te ven es la manera más sincera y más real de entender lo que uno está haciendo. Así que quiero dar las gracias a todo el gran equipo de Grupo Bilbo porque ya está llevando hace tiempo la pastelería argentina alrededor del mundo. Creo que llevamos la bandera de nuestra pastelería con un trabajo diario y honesto. Y quiero agradecer a cada uno de los colegas que forman parte fueron y seguirán siendo parte de Revista Dulci Paz porque enriquecen el trabajo, se meten tal vez muchos sin darnos cuentas dentro de la cocina de cada pastelería y eso hace enriquecer, hace crecer, hace cuestionarnos lo que estamos haciendo y por más pastelería para todos.